Hola buenas, saludos desde el club internacional beta hispano hoy hablaremos del beta salvaje beta macrostoma todo lo que necesitas saber sobre esta especie bienvenido al fascinante mundo de los peces en este artículo te contaremos todo lo que necesitas saber sobre el beta macrostoma una especie única y cautivadora características generales el beta macrostoma también conocido como el pez luchador de sunda es originario de los ríos de borneo en el sureste asiático es conocido por su belleza y comportamiento aguerrido este pez destaca por su cuerpo alargado y esbelto con aletas largas y coloridas alcanza un tamaño de aproximadamente 10 centímetros y puede pesar alrededor de 20 gramos su coloración varía dependiendo del individuo pero generalmente presenta tonos brillantes de azul verde y rojo origen el beta macrostoma es nativo de los ríos de borneo donde habita en aguas poco profundas y con vegetación densa su hábitat natural influye en sus necesidades y comportamiento en cautiverio cuidados para garantizar el bienestar de tu beta macrostoma es importante mantener un acuario adecuado asegúrate de proporcionarle un ambiente con agua limpia y bien filtrada con una temperatura constante de alrededor de 25 a 28 grados celsius además es recomendable incluir plantas vivas y escondites en el acuario ya que el beta macrostoma disfruta explorando su entorno recuerda mantener una alimentación equilibrada y variada ofreciendo alimentos vivos y de calidad enfermedades comunes aunque el beta macrostoma es generalmente resistente a enfermedades puede verse afectado por afecciones como la podredumbre de las aletas y las enfermedades parasitarias mantén un control regular de la calidad del agua y asegúrate de brindarle una alimentación adecuada para prevenir posibles enfermedades el beta macrostoma es un pez carnívoro por lo que su dieta debe consistir principalmente en alimentos vivos o congelados como larvas de mosquito dapnia y artemia también puedes complementar su alimentación con alimentos secos de alta calidad específicamente formulados preguntas frecuentes cuál es la esperanza de vida de un beta macrostoma el beta macrostoma puede vivir en promedio de tres a cinco años en condiciones adecuadas puedo mantener a un beta macrostoma con otros peces debido a su comportamiento territorial es recomendable mantener al beta macrostoma sólo en el acuario sin embargo algunos individuos pueden convivir con peces pacíficos y de tamaño similar cómo puedo identificar el sexo de un beta macrostoma los machos de beta macrostoma tienen aletas más largas y colores más intensos que las hembras clasificación orden perciformes familia ospronemidae laberintidos subfamilia macropodinae distribución indonesia y brunei la isla de borneo según iu cn red list es una especie vulnerable biotopo se han encontrado en las orillas de lagos completamente estancados y en ríos con más movimiento a mayores latitudes forma es un pez alargado con las aletas típicas de su género el rasgo más característico es su gran boca rodeada de labios gruesos de ahí su nombre macrostoma que en griego significa boca grande coloración mientras las hembras tienen el color marrón grisáceo y claro con dos barras longitudinales marcadas el macho tiene el cuerpo naranja o rojo tienen dos manchas oscuras en la cara una alrededor de la boca y la otra sobre los opérculos en el caso de los machos las aletas son del mismo color que el cuerpo y tienen los bordes de la caudal y anal negros rodeados por una fina línea blanca o azul al comienzo de la aleta caudal tienen una franja vertical negra seguida de otra amarilla tamaño normalmente se queda alrededor de los 11 centímetros aunque se han encontrado machos de hasta 14 centímetros diferencias sexuales el macho es mayor en tamaño y claramente más colorido las hembras tienen dos barras negras que recorren su cuerpo desde la boca hasta el inicio de la aleta caudal acuare debería dársele un mínimo de 60 litros por pareja más a ser posible ya que necesita espacio para nadar y muchas plantas para poder esconderse cuando lo necesiten o quieran criar les gustan las corrientes suaves y el agua limpia si se descuidan los cambios de agua pueden ser propensos a enfermar a veces intentan saltar fuera del acuario así que la tapa será imprescindible aunque en la naturaleza sobreviven en aguas mucho más ácidas y blandas es importante tenerlo en cuenta con los ejemplares salvajes ya que estos betas han llegado a encontrarse en un ph tan ácido como 4.3 comportamiento los machos son agresivos entre ellos pero las hembras son muy pacíficas pueden mantenerse sin problemas un macho con una o varias hembras o con otros peces siempre que no sean demasiado pequeños como para que los betas se los coman reproducción si se les nutre con alimento vivo y se consigue que se sientan a gusto en el acuario criarán sin problemas son incubadores bucales el macho abraza a la hembra para que ella suelte los huevos después de que el macho los fertilice la hembra los recogerá con su boca de la aleta anal del macho y más tarde se los pasará en grupos a su pareja el cual los incubará en su boca durante 20 a 35 días para cuando el macho los deje salir tendrán ya entre 0,5 y un centímetro y comerán nauplios de artemia alcanzan la madurez sexual a los seis meses y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.